Como ya es una costumbre, este sábado 20, nuestra ciudad fue escenario de dos actividades que son una tradición en cada mes de mayo. En primer término, la Iglesia Catedral acogió a la Eucaristía Solemne en honor a los caídos en los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, la que se realiza en el marco de la conmemoración de cada 21 de mayo. La misa fue oficiada por el Obispo Guillermo Vera, y en ella estuvieron presentes distintas autoridades civiles y militares, entre las que se cuentan el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, e invitados especiales. Tras esta actividad, se dio paso a la romería del Cuerpo de Bomberos de Iquique, que cada año recuerda el gesto de los ciudadanos españoles Eduardo Llanos y Benigno Posada, quienes rescataron los restos mortales de Arturo Prat, Ignacio Serrano y Juan de Dios Aldea, ante la posibilidad cierta de que terminaran en una fosa común, al estar Iquique todavía bajo el dominio de la República del Perú. La romería, de la que fue parte el alcalde Soria Maquiavelo, y que a su paso fue seguida por gran cantidad de personas, comenzó a las afueras de la Compañía Española Nº 1, en calles Patricio Lynch y Simón Bolívar. Luego, la posesión de voluntarios bomberiles y autoridades, enfiló por calle Tarapacá hasta 18 de septiembre, para después tomar calle José de San Martín y llegar hasta la entrada del Cementerio General de Iquique. Ya en el Campo Santo, la romería llegó hasta la que fuera la tumba de Prat, Serrano y Aldea. En ese punto, se rindieron honores a los héroes de Iquique y se depositaron ofrendas florales por parte de distintos estamentos públicos y el propio Cuerpo de Bomberos de Iquique. A nombre del municipio, hicieron entrega de estas ofrendas el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo y el concejal Domingo Campodónico. El jefe comunal manifestó su satisfacción por ser parte de una de las ceremonias más emotivas de cada mes de mayo en nuestra ciudad. Sí, es emotiva y parte de las tradiciones de nuestra ciudad. Así que, bueno, aquí cumplimos con una tradición más de conmemorar a nuestro héroe aquí en el Cementerio Nº 1. Bueno, sí, yo creo que el Cuerpo de Bomberos siempre ha estado ligado a la vida de nuestro país y que esta es una conmemoración que se hace, yo creo que solamente en Iquique, donde el Cuerpo de Bomberos estuvo abierto que viene en todo lo que es el día después del combate. Así que, bueno, estaban acá enterrados los restos de personas, de marinos que estuvieron presentes en el combate y, bueno, este homenaje es para ellos. Por su parte, el comandante y jefe de la Cuarta Zona Naval, contra almirante Luis Fernando Sánchez, agradeció el respeto que la comunidad de Iquiqueña tiene por los héroes de mayo. Es un orgullo poder caminar por la ciudad, ver a la gente que disfruta y acompaña con su presencia y a la gente siempre con un muy buen ambiente. Yo agradezco mucho eso, el respeto de la gente hacia los héroes de Iquique. Así que quiero agradecer muy sinceramente al Cuerpo de Bomberos y a la ciudad entera la buena disposición y la buena presencia de todo el mundo para poder llevar a cabo esta actividad. La gente espera el 21 de mayo acá en Iquique y es una fiesta familiar, escolar. Las Fuerzas Armadas también hacemos nuestra parte, pero en general la ciudad de Iquique disfruta del 21 de mayo, lo cual a nosotros nos llena de honra y orgullo. En tanto, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Fernando Ruiz, resaltó que esta romería comenzó solo con la participación de la bomba española número uno y con el tiempo se sumaron el resto de las compañías. Además, comentó acerca del origen de esta tradición. En 1879 a 1880, 81 por ahí, se tiene registro del inicio de esto. Nosotros en nuestro cuartel tenemos un libro de guardia de registro de la vida del cuartel y desde 1879 tenemos registro de lo que pasaba, se relata ahí los cayonazos, el bombardeo, las evacuaciones y en 1881 sale ahí que la compañía viene aquí a guardar, perdón, 79 viene aquí a guardar, a depositar los restos de Plata y Serrano, lo tenemos en el libro de guardia de puño y letra de la gente de la época. En base a esos registros, digo que desde 1870 aproximadamente tenemos registro y de 1879 es que ya se empieza a hacer este tipo de ceremonia y que fue lo que hizo Eduardo Llano en su momento. Con este rito del Cuerpo de Bomberos de Iquique, que hoy es de toda nuestra ciudad, se ratifica la importancia de esa institución para los iquiqueños y su trascendente participación en uno de los principales hechos históricos de nuestro país.